Paro Agrario en Rizonalda fracasó, expresaron dirigentes cafeteros. Destruidos en Mistrato, dos laboratorios para el procesamiento de base de coca. Lluvias de las últimas horas en Rizonalda dejaron 16 viviendas inundadas. Conductores de Willys en Pereira están trabajando a pérdida. Según el IDEAM, fenómeno del niño podría estar llegando en el mes de julio, lo que generaría reducción de lluvias, sequías y aumento de temperatura. No obstante que se han registrado tres asesinatos en los tres últimos días, Policía Metropolitana aduce que el homicidio se ha reducido en un 13%. Y en Deportes... Con todo éxito se realizó el primer festival de béisbol infantil en las canchas del Parque El Oso en Pereira.